Procedimiento de Policitación Pública Nacional Número LO 009000990E32-2021 Con fundamento en el artículo 27, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes A través de este centro de SCT en Baja California Sur, lleva a cabo el procedimiento por licitación pública nacional Número LO 009000990E32-2021, siendo las 9 horas del día 6 de diciembre de 2021. Dándose inicio al acto de presentación y apertura de propuestas de este procedimiento para la ejecución de los trabajos de Conservación Inmediata del Derecho de Vía en 404.6 kilómetros de la Zona 3 de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Baja California Sur. A continuación se procederá con la recepción de las proposiciones mediante el sistema electrónico Compranet y se dará apertura a las propuestas técnicas y económicas. Existen 13 propuestas en Compranet. Iniciamos con Castores, Construcciones y Fuentes, S.A. de Serio. 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 410.504 pesos con 89 centavos Seguimos con Ceprisos Grupo Constructor SDR LDSB Tiene un importe con IVA de 3.702.450 pesos con 50 centavos Seguimos con Constructora Eco SDR LDSB Tiene un importe con IVA de 3.205.481.17 3.205.481 pesos con 17 centavos Cocín Ingeniería SDR LDSB Tiene un importe con IVA de 4.623.954 pesos con 60 centavos 4.623.954 pesos con 87 centavos 4.623.954 pesos con 87 centavos ¿Qué sirve? 97. 80. Perdón, 97. Sí, 97. Grupo Firme de México SDR LDSB Grupo Firme de México SDR LDSB 3.505.954 costruida 5.555 pesos con 58 centavos 4.723.954 pesos. 5.555 pesos con 98 centavos 718 pesos con 58 centavos. Infraestructura y palimentos de la Paz que se ha de saber. Presenta un importe con IVA de 3.409.44 pesos con 46 centavos. 3.409.44 pesos con 46 centavos. 4.409.44 pesos con 46 centavos. 5.902.367 pesos con 90 centavos. 5.902.367 pesos con 90 centavos. Maduro Ingeniería y Ambiente SADCB. La Paz La Paz La Paz presenta un importe con IVA de 4.547.000 800 pesos con 45 centavos 4.547.800 pesos con 45 centavos Rolando Santos Leal presenta un importe con IVA de 3.369.300 pesos con 64 centavos San Juan Paraisa Marte San Juan Paraisa Marte San Juan Paraisa Marte 61 importe con IVA de 3.624.751 pesos con 88 centavos San Juan Paraisa Marte San Juan Paraisa Marte San Juan Paraisa Marte Gracias. Dos mil ciento cuarenta y cinco pesos con treinta y nueve centavos. Urbanizadora litra SLRL de CV. Y salta un importe con IVA de tres millones cuatrocientos dos mil ochocientos noventa y nueve pesos con cintenta y seis centavos. Y salta un importe con IVA de tres millones cuatrocientos dos mil ochocientos noventa y nueve pesos con cintenta y seis centavos. VICAI. Construcciones. SACB Gracias por ver el video. De tres millones trescientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y un pesos por un centavo. Tres millones trescientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y un pesos por un centavo. Parece muy bien para ver el representante. Ingeniero Víctor Manuel Martínez Valenzuela. Y fue la última. Se recibieron un total de trece propuestas. Y quedaron en resguardo de este centro de este setenta para su análisis y fallo correspondiente, su procedo de elaboración del acta y la firma. Gracias. 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 Gracias.